¿Qué pasa con los estudiantes de la Patria Gaucha? La primera vez que salen de su casa, bueno, empiezan en la universidad, en la residencia, conociendo Tacuarembó, averiguando las calles, los planos, los mapas de Tacuarembó, pero todos con mucho entusiasmo, viniendo los padres también a traerlos, y bueno, y en la residencia los estamos esperando con todo pronto para que puedan comenzar las clases y la vida universitaria. Seguramente para muchos es todo nuevo, hablabas de la adaptación, pero son todos los detalles. Sí, exactamente, es todo nuevo, empezar la universidad por primera vez, no conocían la universidad, llegar a la residencia, conocer Tacuarembó, muchos van a conocer la Patria Gaucha por primera vez, y sí, es todo nuevo para ellos. Matilde, también te queremos consultar sobre los servicios que se están brindando, si se mantienen este año. Exactamente, el servicio de alojamiento, que es completo, están habitaciones de a dos, donde tienen todo, y después tenemos el servicio de alimentación, comedor, que funciona de lunes a viernes, a mediodía y de noche, y después, bueno, biblioteca, wifi, préstamo de bicicletas, préstamo de laptop, canchas, equipos de deporte, eso lo tenemos siempre desde que inauguramos, y todo continúa este año, y esperemos muchos más logros este año también. Y un detalle también importante es que, además de comenzar con el periodo de adaptación, continúan a lo largo de todo el año ayudando a los jóvenes y haciendo un trabajo de seguimiento. Sí, exactamente, hacemos un seguimiento de los trayectos educativos, que es muy importante, porque a veces los jóvenes, sobre todo los de primero, se equivocan en la carrera, entonces, bueno, hay que orientarlos para que puedan buscar otra carrera, que no pierdan el año lectivo, y tampoco que abandonen el sistema educativo, porque después que un joven abandona el sistema educativo, y ya es muy difícil que vuelva, muy difícil recuperarlo. Entonces, como que le hacemos un seguimiento uno a uno, en coordinación con la universidad y con el polo tecnológico, para que el estudiante no pierda ni el año lectivo, ni se vaya del sistema educativo. Sobre el llegue de estudiantes, ¿la mayoría son de aquí de Tacuarembó, del interior de nuestro departamento, o está llegando mucha gente también de afuera? Hay estudiantes de todo el departamento de Tacuarembó y de todo el país, tenemos estudiantes de todos los departamentos del país, de zonas urbanas y rurales. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque en Tacuarembó existen carreras que únicamente están acá, como economía agrícola, ingeniería forestal, técnico operador de alimentos, entonces, bueno, en Tacuarembó, además de que es la única residencia de estas características que hay en el país, es muy atractivo por las carreras que se brindan en Tacuarembó. Es una gran oportunidad para los jóvenes de estudiar y de vivir en un lugar como la residencia, y es una gran oportunidad para Tacuarembó estar formando los futuros profesionales universitarios, y de todo el país, pero se forman acá, están haciendo su vida acá, integrándose a la sociedad de Tacuarembó, muchos de ellos se van a quedar a vivir en Tacuarembó. Entonces, eso trae un flujo cultural, social, un intercambio que es muy importante para el departamento.